Escucha, el salto está ahí, mira, Fargan El salto está ahí, ya lo estoy viendo, es eso de ahí Pues venga, vete para allá con el coche ¡Voy! ¡Oh! ¡Voy! ¡Maldazo! ¡Mierda, mierda! ¡Que me busca la pasma! ¡Voy, eh! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy! ¡Ah! ¡Ah! Me has reventado ¡Eh! Me has reventado, pero no me has caído encima ¡Oh, tío! ¡Me cago en la leche! No me has caído encima Voy para allá ¿Qué haces? ¡Que me has tirado un coche encima, tío! ¡Que me has tirado un coche encima! ¡Joder! 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 ¡Vienes bien! ¡Oh! ¡No! ¡Otra vez! Un poquito No llegas a donde estoy yo, me tengo que acercar yo más Vale, vale, vale Acércate un poquito más ¡Tres! ¡Dos! ¡Espera, espera! ¡No, no! ¡Ahora, ahora! ¡Vale! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya voy! ¡Allá voy! ¡Pica! ¡Pica! ¿Qué has pasado ahora? ¡Hola! ¡Espera, espera, espera! ¡Fargan, que voy! ¡Vienes muy bien, Braster! ¡Vienes muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, chaval! ¡Mira dónde te has quedado! ¡Mira dónde te has quedado! ¡Vienes bien! ¡Vienes! ¡Puah, te quedas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Braster, tu turno! ¡Voy! ¡Quiero morir! ¡Quiero morir! ¡Quiero morir! Y Braster te va a dar muerte ¡Vienes muy bien! ¡Se va! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Vargan, que voy! ¡Vienes muy bien, Braster! ¡Oh! ¡Casi, tío! ¡Casi! ¡Te ha faltado nada! Voy, eh ¡Tú dirás! ¿Voy bien? ¡Vienes muy bien! ¡Vienes muy bien! ¡Oh! ¡Me diste, tío! ¡Pero no me has matado, chaval! ¡Ya ves, tío! Espérate, eso se arregla rápido ¡Eh, eh, eh! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Pero bueno! ¡Te he dado! ¡Vale! ¡Stratus! ¡Te va ganando 1-0, eh, Braster! ¡No, no! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¡Ven aquí! ¡Trae mi coche! ¡Ya, ya se ha picao! ¡Vale! ¿Estáis puestos? ¡Sí! ¡Voy para allá! ¡Venga, espera tú! ¡Hostia! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡He pasado en medio de los dos, tío! ¡Has pasado en medio! ¡Has pasado en medio de los dos! 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 ¡Vamos, Fargan! ¡Él ha cogido recta ahora! ¡Eh, recta, 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 recta! ¡Viene, bien, 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 bien! ¡Viene, viene, viene! ¡Uuuu! ¡¿Cómo?! ¡A los dos?! A mi me has tocado, Braster lo has matado. ¡Uuuu! ¡Qué aplastamiento, chaval! ¡Y la banana! ¡El único fruto del amor! ¡Es la banana! ¡Madre mía! ¡Ahí voy, eh! ¡Del tirón! ¡No me lo pienso! ¡Yo no me lo pienso! ¡A lo temerario! ¡Vienes bien, vienes bien! ¡A por Braster! ¡Uuuu! ¡Tío! ¡Se te han puesto los huevos en la garganta, Braster! ¡Sí, sí, 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 sí!